ahora sí papá cananga ayubi chay y cruzón limpio limpio ya también suma limpio chata mriquiro a cuna y matapas y aquí ajá chayna chata sumak chata kirushang guna tapas sumak chata ve y hasta ahí está jokninta canang lava chay y cruzón ahí está cananga pimienta comino este ají especial todo está incluido ya esito yo ya he traído así ya listo el mercado ahora salsito casi chanto viena chay y cruzón sumak chata ahí en esto macera y cruzón sumak bien maceradito bien bonito rico para comer drogantecito nos va a salir tú sabes que siempre el pimienta comino le da gusta la comida a cualquier comida más o ají especial que rico delicia ve ahí está ok si acabe a la comida que ya está está aquí ya está aquí a la comida que Trabuján o pitachán o cañacurón, mire, que es sumaxchata, guatacharón, le apagó y 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 le apagó. Con papita o con canchita o con choclito, ya al gusto ya, con su ajicito, ya le acompaña. Ahí está, vamos a hacer fuego, vamos a prender candela. Aquí está, vamos a prender candela, vamos a prender candela, vamos a prender candela. Ahí está, lento, con calma, siempre, la comida hay que hacer siempre con calma. Ahí está, ahora sí, lo dejamos ahí nomás. Ahora sí, ve, con paciencia nomás. ¡Sumaxata! ¡Ve! ¡Astos chichimos con chagaya! ¡Ve! ¡Astos chichimos con chagaya! ¡Ve! ¡Ay, qué rico. ¡Añalilló! ¡Mi cunay roma! Ay, está bueno, está bien. Ya ves, ya no es fácil, chagaya, miroque. ya no se va a cocinar mire que quiere decir que está cocinando y está ya está la cocción de ahí está drogante si te mira como ha quedado así poco fuego fuego así fuego bajo no más no mucho sino caña con un mire que ahí está bien a volteando volteando aquí cocinas ahí está bien y y y y y y y y ah y y y ahhh 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 mmmm mmmm ya agarra agarra que de aquí abajo para comer mmmm 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 ay malta ay mmmm y y y y y y y